carro acá está mire es una completa computadora el velocímetro y vengase que este vídeo está más que interesante lo vamos a poner con mucho cuidado por acá para que no se vaya a dañar y vamos a explicar la falla de este carro este carro nos los han traído porque no marca la temperatura del refrigerante no marca las revoluciones no marca el nivel de combustible técnicamente no marca nada veamos cuál es la falla aparentemente el dueño de este carro iba a vender el vehículo porque ya no se le encontraba pero justamente un cablecito un cablecito que usted va a decir hoy por ese cablecito no se podía reparar el carro véngase y veámoslo acá mire este es el diagrama eléctrico déjeme su buen corazón acá su salud y lo voy a acá comentar alex de méxico veamos esto mire don alex y roberto esto que está acá representa esta computadora que yo tengo en mi mano este es este vaya justamente este cablecito color blanco con este rojito que se estaba a ver acá aquí hay dos cortocircuito que estaban haciendo leña pedazos este carro iba a quedar para chatarra vamos a ver y vamos a comprender la falla esta computadora es tan importante porque es tan importante porque básicamente la manera como el carro se comunica contigo veeme acá para nuestros amigos colegas que nos están viendo de diferentes partes del mundo les comento algunos talleres habían determinado que había que cambiar sensor de cigüeñal por la razón de que el carro no marcaba las revoluciones en efecto el sensor de cigüeñal se encarga de eso en algún otro taller se había comentado que había que cambiar el tablero completo en otros se había dado diferentes diagnósticos pero lo que vamos a hacer es ayudarles a dar más conocimiento para que en este caso la reparación la puedan hacer de manera exitosa y de esa manera evitar gastos innecesarios a su cliente mire acordémonos que la red de señal red cam bus es la que linkea y por eso voy a hacer referencia a esta parte de acá donde dice acá mire computer data lines acá es donde vienen a parar todas las computadoras a estos dos cablecitos la computadora del motor de la caja de la bs etcétera y vamos a ver la importancia si usted sabe en este marcador va a decir dpn etcétera esa información la da la computadora de la caja y la hace llegar a esta computadora por medio de esta línea la computadora del motor es quien registra en la temperatura del refrigerante entre otras cosas y lo hace llegar mire muy bien a través de estas líneas que es lo que estaba sucediendo para tú que me estás viendo al otro lado de la pantalla toda la información que tenía que llegar por medio de estos dos cablecitos a esta computadora que es lo que tú puedes ver con tus ojos visualizar velocidad del carro temperatura y lo que ya mencioné anteriormente no estaba llegando vaya problemita que puede generar un cablecito voy a quitar esto de acá y se viene por favor un saludo para Marino Gerardo el señor Pineda que nos está viendo completamente en vivo entonces acá si me alumbran por favor esos cablecitos vienen a parar acá mire acá estaba el primer cortocircuito en la línea de señal red cambus que estaba sucediendo al no llegar la información a la computadora del tablero no te va a mostrar ningún indicativo que quiero decir con esto que usted puede cambiar el sensor del cigüeñal el velocímetro computadora de caja y no va a tener ninguna reparación exitosa porque lo que está pasando es no es que el sensor del cigüeñal no marque revoluciones sino que no las está mostrando el indicador que en este caso va en el tablero véngase para acá porque usted se ha de preguntar oiga pero cómo va a pasar un cortocircuito en el tablero si eso nadie lo anda destrabando exacto véngase véngase que aquí hay más información que es poder porque tú que me estás viendo acá al otro lado de la pantalla deja tu buen corazón porque va a seguir gastando si esto no se hace de buena manera tráeme la luz por favor en este caso venga por favor para acá tenemos otro problema el circuito empezó en el módulo de ABS en esta computadora que está acá tráeme Randy tráeme la compu de ABS para que se pueda ver en este caso el circuito empezó por acá acá qué pasó ya lo vamos a explicar esa es la que se puede abrir la otra que se puede abrir en este caso el circuito empezó por acá alumbrame acá por favor acá miren quiero que usted se fijen estos cables todo el circuito empezó en estas líneas de red de señal CAN BUS esta computadora se desconectaba y se andaban machucando los cables así miren miren se andaban machucando cuando eso sucedía daba señal y no daba señal provocando que toda la línea de señal véngase para acá de nuevo porque ahí fue donde inició el problema y es que quiero aclarar eso porque miren si nosotros no reparábamos nosotros podíamos haber reparado el primer problema pero este problema iba a volverse a dar porque allá donde fue la raíz de todo el problema se iba a volver a generar un cortocircuito vea qué importante es esto vea qué importante es esto que le estoy comentando fácil casi es determinar el primer circuito que se generó acá pero el primer circuito que se generó acá es el resultado del problema que tenía este carro en la parte posterior producto de que unos cables se andaban limando con el chasis eso provocó que acá donde se llegan todas las señales no las estaba brindando al tablero y por ende este carro aparentemente estaba poseído no es problema de sensores no se deben cambiar piezas y miren esta es la otra computadora de la que estábamos hablando esta es la de la ABS todo acá en este carro es computadoras espero que haya quedado un poco clara la información que hemos brindado acá le dejo mire déjeme su buen corazón para seguir subiendo más videos y este carro tan pronto lo conectemos aíslemos las conexiones que se van a soldar y se le ponga termoencogible ya este carro ya queda trabajando nuevamente en buen estado porque ya todas las magnitudes físicas van a llegar a la red cambus van a llegar a la computadora que es esta del tablero y el dueño del carro ya va a poder conocer cuál es temperatura de refrigerante velocidad revoluciones posición de la palanca entre otras espero que haya quedado claro no se te olvide dejar tu buen corazón en esta parte si este video te sirvió no se te olvide dejar tu buen corazón para seguir escucha muy bien para seguir subiendo más información que es poder y si tú tienes un carro nuevo que está ensatanado endiablado como este que tú estás viendo acá en la pantalla de tu teléfono como este mejor tráigalo a OILSV ahí le queda ahí le queda salud